¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, mira niños! y y y y y tu tío tomas más es el famoso alí de Chile ayer en Guatemala ay tío, van a servir van a ser listos por van a ser listos por todo andando saluditos gente que están estamos ya conversando aquí en familia compartiendo un momento con mi madre aquí estamos con mis hermanos mi hijo, mi prima, mi hija por allá andan cocinando la tía todavía no se ha sentado pero aquí estamos disfrutando un momento en familia así que pues ah con Tony aquí está Tony el espojo no vino, aquí está así que verdad esperamos que les guste el video dejen su like, su comentario bendiciones para todos nos vemos en el próximo video chayito, gracias